Antes de comprar un celular en el país o en el exterior, recuerda seguir los pasos. 1. Verificar que no esté adulterado. 2. Comprobar que la marca y modelo esté homologada. 3. Constatar que no esté reportado como perdido, robado o hurtado. Para saber si un celular no está adulterado, se debe verificar que el código e-mail de la carcasa, cubierta del teléfono o de la bandeja del SIM coincide con el código al digitar asterisco numeral 06 numeral. Para conocer si la marca y modelo del celular está homologada y que el aparato no está reportado como robado, perdido o hurtado, se debe ingresar a la herramienta Tu Celular Legal. En la sección Consulta e-mail, ingresa el código de tu celular, el cual se obtiene marcando asterisco numeral 06 numeral. Y si aún no posees el equipo, revisa en la misma aplicación el listado de modelos técnicos de los equipos que ya están homologados en el país. Adicional, encontrarás la opción de preguntas donde respondemos todas las inquietudes frecuentes relacionadas con el proceso de homologación de celulares. En nuestra página web www.arcotel.gov.es slash homologación encontrarás los requisitos para homologar equipos en Ecuador y la forma adecuada de llenar la solicitud y adjuntar los documentos de respaldo del trámite. Recuerda, Arcotel te apoya. El Gobierno de Todos